Más de 50 familias de la Villa 10 de Mayo, junto a la Alcaldía de Masaya, inauguraron 1.146 metros lineales de calle revestida con adoquines. Durante el acto, las familias manifestaron estar satisfechas con los trabajos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios y comarcas de Masaya, que impulsa el buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Estamos mejorando y cualquier problema que haya es un desafío, no un problema. Y yo creo que nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo cumplen y nos hacen demostrar que somos importantes. El proyecto que hizo el Frente Sandinista de Liberación fue un buen momento este proyecto. En el proyecto de adoquinado que se inauguró, trabajaron albañiles y maestros de obras locales, cuyo propósito es generar empleo para dinamizar la economía local. La verdad no podemos decir que todo se puede hacer al momento, la verdad todo es con paciencia esperar, pero los proyectos se dan aquí. Cuando el comandante Daniel lo dice que lo va a dar, se hace. Tenemos 25 años de estar aquí y estamos disfrutando de esta hermosa calle que nos dejan a trabajar los presidentes de Liberación Nacional. En este trabajo de la alcaldía de las familias y comunidades de la ciudad de La Flores invirtió 683.220 córdobas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.